Hola y bienvenidos a mates del ajedrez. En este vídeo les voy a enseñar los tres mates más rápidos que se producen en el ajedrez. El primero de ellos es el famoso y conocido mate pastor que comienza con E4, E5, Dama H5. Defienden su peón con D6, desarrollamos nuestra fila C4 y acá viene el error de las negras que es mover su caballo a F6 atacando nuestra Dama, pero nosotros con Dama por F7, jaque mate. Este mate es muy conocido y usado entre los principiantes, aunque también es usado por los grandes maestros, como es el caso de Magnus Carlsen, que ha hecho varias partidas jugando este mate. Obviamente sus rivales no han caído, pero no lo hizo en el modo de darles mate, sino en el modo más de hacerse al gracioso. Ahora sí, pasemos con el segundo mate. El segundo mate se llama el mate del tonto, que comienza de igual manera, E4, las negras ponen E5, Dama H5, y acá el error de las negras es mover su rey a E7. Este mate no es muy conocido, pero está en la lista de los tres mates más rápidos que se producen en el ajedrez. Y en primera posición está el mate del tonto, que es el mate más rápido que se produce en el ajedrez, que comienza con F3. También podría ser F4, con una apertura virt, pero en este caso vamos a jugar F3, una apertura irregular, no es muy común. Acá las negras pueden seguir con E5, acá el error de las blancas, G4, y las negras dan mate con Dama H4, mate. Este es el mate más rápido que se produce en el ajedrez. Y esto es todo por el video, y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.